22 grados ya se prepara Jorge Esteche en instantes todo lo referente al ámbito deportivo, fútbol principalmente, el fin de semana, linda mañana de domingo, para uno, el asadito, después con un quesito se llamó el triunfo, ¿eh? Sí, sí, señor, por fin le hicieron jugar, ¿verdad? Enseguida, eso, pero tenemos más videos que están llegando desde allá, desde la zona del Alto Paraná. Policías. ¡Nay, usted tiene personal y la descubrina de su pez de Naitopo y está, señores, ahí, amor! ¡Suscríbete al canal! Esa cámara, Núñez, me voy a oír. No hay gente que acudir. No hay gente que acudir a la comisaría. ¿Puedo tocar un poco allá, pido a sacar una? ¿Qué es eso? No, ve puntos 30, ve más allá, a sacar. De 24, ve más allá. Mira a sacar, jefe, de dónde expulso, jefe. De 24, ve más allá. Termina, Ortega, termina en Lúñeves. Amo, y todos los putajos, le llaman. ¡Alto, alto, alto! ¿No es para mí? Earmónio, eso sí es mejor. Pero hay que tener que verlo. Margaré, ya es para mí. Percibirse a la mano del otro. ¿No, por qué? Depende, ¿no ahora usar algo? ¿O lo tienen un poco allá? ¿No? ¡No, si no hay un poco allá! Donde ustedes ustedes no ayudan a la mano, ¿no? ¿No, no, no. Estas condenados a la gente, ¿no? Estas condenados a la gente que no hay perpetuas. Estas condenados a la gente. Estas condenados a la gente y en las personas. también a una policía muy desconcertada temerosa sin saber qué hacer para dónde ir llamando a uno de los camaradas que tenía mejor y mayor pulso dice con el arma de grueso calibre temeroso de que esto explote ahí y que mueran todos así estuvieron los policías mientras los otros abrían fuego mansalva quemaban todo lo que encontraban a su paso querían a civiles y así bueno y estas son las imágenes de lo que a estas horas está ocurriendo tratando rescatar lo que sobró de dinero después de la explosión y del robo justamente ya la fiscal nos decía sobró algo de plata y es esa plata la que están ahí embolsando y rescatando a estas horas este carlos que estamos tomando testimonios de muchísima gente el hermano de freddy vive ahí súper cerca de donde sobre produjo todo el enfrentamiento y de hecho que freddy nos contaba la medianoche en el grupo que tenemos ahí la mañana cada día nos hablaba de este enfrentamiento nos cuentan los momentos de terror y dice que inicialmente no entendían porque fue una explosión súper fuerte freddy verdad que te contó tu hermano venimos por acá fred buen día que te contó tu hermano buenos días que te dijo a esa hora estaba despierto y primeramente sintió una explosión fuerte y el susto fue grande ya que tiene hijos chicos y todos empezaron a despertarse sintieron el temblor del edificio están ellos a cuatro o cinco cuadras si no me equivoco y empieza ahí la balacera y dice que llega un momento que siguió la balacera siguió 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 y me decía me da tanta pena porque voy a escuchar la alarma grueso calibre contra el ruido de la nueve milímetros que ellos él presumía que por ahí se da la policía pobres y llegó un momento dado que dijo vos veías cómo se paseaban su vehículo hacían lo que querían se apoderaron de la ciudad arrebasaron se iban así despacito disparando se dice que era imposible era que impotencia y encerrado no y por eso te decía dispararon a mansalva contra cualquiera que se mueva civiles militares policías había un vídeo ustedes también estaban pasando donde se ve que disparan a una camioneta si esa camioneta hay una foto del dueño del vehículo que no le pasó nada que quedó en el servicio y muestra la foto que él estaba bien con todas las balas en su vehículo se salvó de milagros fue así al que aparecía la dispara la gente no tiene nada que ver verdad yo ni sabía a quién le estaban disparando ni qué hacían verdad y ahí se está rescatando ahora las imágenes se está rescatando lo poco que sobró de la cantidad de plata que se habrían llevado que recién tendríamos decíamos en dos días aproximadamente después del arqueo final porque se habla de un monto importante para arrancar la semana acuérdense que ciudad leste es una de las capitales económicas de la república la segunda más importante después de de asunción y por la cantidad importante dinero que se maneja estamos arrancando una semana laboralmente se maneja mucho dinero habitualmente en ciudad del este y bueno por eso se abría de esa cantidad tan importante evidentemente que sabía muy bien también todos estos delincuentes ya en la uvía la huida dejaron a su paso dinero que quedó ahí esparcido después de la explosión y es lo que se está rescatando lo tuvieron más de 30 minutos para quitar todos los dos horas estuvieron haciendo no es dentro de ciudad del este en sí mientras también muy inteligentemente armaban disturbios en otras zonas microcentro zona de gobernación sólo más zona de kilómetro 4 habían células donde ellos atacaban a vehículos incendiaban entonces generaban una distracción porque también la gente reportaba no acá en kilómetro 4 hay una explosión de vehículos kilómetro 1 frente a gobernación quemaron un vehículo que también se utilizaba a la salida de los grupos de policía que están ahí apostados fue un hecho bien planificado está hablando el ministro del interior dice las fuerzas de seguridad tendrá un despliegue importante en la zona queremos devolver tranquilidad a la ciudadanía estamos en camino dice lorenzo lescano estas personas serían de nacionalidad brasileña actuaron entre 40 a 50 personas es lo que está diciendo el ministro que junto a su viceministro y al comandante de la policía nacional se está trasladando hasta el alto paraná y finalmente para cerrar por lo menos por ahora porque ya viene jorge esteche todos los colegios de ciudad el este y presidente franco suspendieron sus actividades debido al temor que quedó tras el gran asalto de esta madrugada van a esperar reporte de la policía para retomar actividades esta tarde y lo cierto concreto es que ciudad el este está bajo shock a estas horas vos sabes que de verdad carlos creo que este el vídeo de los chiquitos claudio ahora que tenemos en la previa para mí ese es el reflejo del terror y el miedo en ciudad del este imaginate el shock el miedo el terror niños que estaban descansando porque claro toda esta historia empieza a 23 30 más o menos medianoche todo el mundo descansando para arrancar su jornada porque sabemos que ciudad el este la actividad empieza muy temprano verdad a la madrugada y se encuentran con esto fue tremendo está en alerta toda la zona del alto paraná pero reiteramos específicamente en hernandarias porque se supone se presume que los delincuentes todavía no salieron de nuestro país porque la frontera está totalmente controlada y no estarían pudiendo ingresar al territorio brasileño esa es la información que se da en este momento vamos a estar muy pendientes a lo que ocurra en la zona del alto paraná mientras tanto volvemos a estudios